Coutinho juega por la izquierda Que tal amigos, como estáis, bienvenido en su nuevo vídeo Voy a analizar un poco lo que yo he ido así Ese partido de Coutinho ante el Alavés Un partido que sobre todo ha generado muchas críticas Ya que la gente dice que no se ha dado al equipo Y que la derecha no es su lugar Estoy de acuerdo, no juega por la derecha Tiene que jugar por la izquierda Pero vamos a matizar un poquito esas críticas que le están haciendo a Filipe Coutinho Pero antes de ponernos con ello tengo que pedir que te suscribas al canal Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Y recordarte que mis redes sociales son Los tienes en la descripción los enlaces de mis redes sociales Así que si te apetece estás invitado a pasarte por ahí Bueno, no hice vídeo de esa remontada del Barça ante el Alavés Los que me seguís en redes sociales pues la mayoría sabéis por qué Pero bueno, aún así pude ver ese partido Sobre todo pude ver el partido de Filipe Coutinho Un jugador que por fin debutó con el Barcelona Sabemos que costó muchísimo al equipo culé ficharle Un jugador por el que han tenido que trabajar muchísimo Han tenido que sudar muchísimo Para conseguir que sea nuevo jugador del Barcelona Finalmente lo fue Finalmente Coutinho fichó por el equipo culé Y después de debutar contra el Espanyol Jugar 25 minutos Llegó su gran partido ante el Alavés Donde jugó como titular Jugó como titular en la derecha ¿Por qué? Porque jugaba también Andrés Iniesta Valverde hizo rotaciones E introdujo la variación de Coutinho como estrebo derecho Es decir, quizá el Barça jugó más un 4-3-3 De lo que viene siendo habitual Al final el Barça esta temporada estamos viendo más un 4-4-2 Pero en ese partido concreto contra el Alavés Jugó con un 4-3-3 con Coutinho de extremo derecho ¿Y qué pasó? Que Coutinho pues no fue nada de lo que le vimos en ese partido ante el Espanyol El primer partido dejó muy buenas sensaciones Un jugador muy participativo Que la pedía mucho Que entró mucho en juego Todo lo que hizo lo hizo bien Mucha confianza Desparpajo Pero en ese partido entre el Alavés Pues no lo vimos conectar de la misma manera Lo vimos muy desconectado Por esa banda derecha Y es que quizá la gran desqualidad de Coutinho Es esa capacidad que tiene de meterse Hacia adentro Aprovechando pues eso La pierna cambiada por la banda izquierda Es decir, Coutinho es un jugador que juega muy bien De interior zurdo Porque tiene muy buena llegada Por la zona izquierda del campo Porque además es diestro Y puede pegar muy bien a la pelota Y hacer mucho daño a las defensas rivales Ya que le sorprende mucho En tres cuartos de cancha Coutinho está de juego por la derecha Quizá pues sí Se puede aprovechar un poquito Su capacidad para centrar balones Pero quizá pues Entorpece incluso los jugadores de Barcelona Vimos a Semedo Que no subía de la misma manera Porque estaba Coutinho adelante También Paulinho Que aprovecha esa banda derecha Para atacar Tampoco pudo hacerlo Porque estaba ahí Coutinho Y quizá pues no estaba del todo cómodo No estaba del todo conectado Al equipo Como si lo estuvo en el anterior partido Que jugó contra el español Por la banda izquierda Donde lo hizo mucho mejor Que por la banda derecha Se habla mucho de que Coutinho Llega al Barcelona Para sustituir de cara al futuro A Andrés Iniesta Y quizá Ernesto Valverde Lo que está buscando es una alternativa Para que puedan coincidir los dos También sobre el terreno de juego Está claro que Coutinho No puede jugar Champions Pero estos partidos de liga Por ejemplo Pues si tienen que entrar también Coutinho con Andrés Iniesta Pues a lo mejor Lo que busca Valverde es eso Que Coutinho se adapte A la banda derecha Para que Iniesta siga En su posición de interior zurdo Que es donde lleva jugando Ya bastante tiempo El bueno de don Andrés Iniesta Que además pues tiene ya Cierto estatus en el equipo Y no creo que llegue Coutinho De buenas a primeras Y le quite su puesto en el once Ni muchísimo menos Dicho lo cual Después de San Mal La primera parte de Coutinho De si le dimos calidad Pero le dimos muy poco participativo Simplemente pues si Se acaban los córners Pero poco más ¿Qué pasó en la segunda parte? Pues que Valverde cambió Un poco el esquema Haciendo como una especie de rombo En el que Coutinho jugó mucho más Por el centro Y sobre todo Semedo Y Paulinho estaban mucho Más cómodos con esa situación Hasta que luego también Se produjeron los cambios Dicho lo cual Coutinho por donde juega mejor A mi personalmente Me gusta mucho más por la izquierda Yo creo que es un jugador Mucho más efectivo Como he comentado Y yo creo que Ernesto Valverde Debería tenerlo en cuenta Sobre todo para mejorar al equipo Además que Luis Suárez Estuvo también jugando Por esa banda izquierda Y no me gustó del todo Yo creo que Luis Suárez Es muchísimo mejor por la derecha Y luego en la segunda mitad Cuando entró Paco Alcácer Luis Suárez ya cayó a la banda derecha Y así llegó el gol del Barcelona Porque Luis Suárez Por la derecha Pues es un jugador Que tiene mucho más gol Y que llega mucho mejor a portería No me preguntes por qué Pero es un jugador Que le viene mejor Quizá porque tenga mayor pegada Por ese lado Por esa pierna No sé El caso es que Luis Suárez Mejoró una vez que Coutinho Salió del campo Y es una cosa bastante llamativa Por supuesto no es culpa de Coutinho Era su segundo partido Con el Barcelona Pero yo creo Que su posición Ernesto Valverde Debería tenerlo en cuenta Debe jugar por la izquierda Después del partido Fue preguntado Ernesto Valverde ¿Por qué Coutinho había cambiado Tanto su rendimiento Respecto al primer partido? Y esto fue lo que dijo Los jugadores no son máquinas Que entran en un engranaje nuevo Y empiezan a funcionar A las primeras de cambios Pero en cualquier caso Lo he visto bien He visto acaparando juego Metiéndose por dentro Queriendo la pelota Y bueno Tiene unas características determinadas Y todavía pues bueno Es un paso más El otro día jugó 20 minutos Había hecho un poco más tiempo Vamos a ver Si va entrando poco a poco Y es que estoy con Valverde Porque al fin y al cabo Coutinho se está adaptando En Barcelona Lleva tan solo dos partidos Pero es cierto Que por cualidades Los que le conocemos Los que le hemos visto Muchos partidos Con el Liverpool Con Brasil Incluso yo Le he visto con el Inter Y el Español Que a Coutinho es un jugador Que el llevo siguiendo Años y años Pues yo creo que su rendimiento Se optimiza mucho más Por la izquierda Así que desde aquí Ernesto Valverde No sé si está viendo este vídeo Seguramente sí Decirte que Coutinho Por favor Los pongas por la izquierda Porque va a brillar mucho más Va a ser mucho más efectivo Y seguro que no se arrepiente Nadie de esa decisión Así que ya sabes Ernesto Valverde Si me está viendo Coutinho juega por la izquierda Y si le pones por la derecha Pues bueno Poco a poco A ver si se consigue adaptar bien Pero vamos Yo no haría ningún tipo de inventos Habiendo inventado ya Pues un Coutinho por la izquierda Que es uno de los mejores jugadores Del mundo Así que nada Estaremos pendientes De qué pasa con Phil Coutinho Y antes de mí Te quiero preguntar A ti ¿Tú por qué pones a Coutinho? ¿Por la izquierda? ¿Por la derecha? ¿Qué opinas de su partido? Pues déjalo abajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Hasta luego